Esta semana entrevisté a José Carlos Márquez, fundador y CEO de Quantum, la empresa boliviana que está fabricando uno de los autos eléctricos que están dando que hablar en el mundo. José Carlos, como muchos de los fundadores de empresas exitosas, ha descubierto que es un gran contador de historias. Pero un ámbito donde no esperaba impactar demasiado con el storytelling era el de la atracción de talento, lo que se conoce como la marca empleador. Escuchemos lo que nos contó sobre eso. Siempre les decimos, ustedes están haciendo historia, no están haciendo autos solamente, están haciendo historia. Así que lo hacen con cariño, con responsabilidad. Y algo que nos pasa a manera de anécdota es de que, bueno, mucha de la gente que contratamos luego recibe ofertas de trabajo que nosotros ya no podemos cumplir porque somos una empresa que el día de hoy está perdida todavía. Porque nos cuesta mucho vender, etcétera. Y todavía estamos llegando a punto de equilibrio y hemos estado creciendo mucho también. Entonces, mucho de lo que se ha generado aquí se ha invirtiendo en otros lugares. Pero nos alegra saber de que los han contratado en empresas mucho más grandes y con sueldos muy altos. Entonces, vemos que es como una especie de vitrina de un equipo pequeño que va a jugar a Libertadores y que luego se va al exterior. Buena metáfora, ¿no? Pero es verdad, si tienes un buen propósito y una buena historia, puedes ser una empresa atractiva aunque no tengas mucha caja. Porque esa historia no la van a estar escuchando únicamente los potenciales trabajadores. Porque las empresas grandes, como ven a Quantum y en todas las áreas, o sea, hasta en contabilidad, digamos, ven que tenemos tantas repercusiones en redes sociales o temas de ingeniería, etcétera, que luego dicen, no, estos están haciendo cosas muy grandes o que algo deben saber. Entonces, ya, se los llevan a trabajar con ellos y, bueno, felices, bien por ellos. Si quieren conocer más sobre José Carlos, cómo se formó como emprendedor, la historia de Quantum, cómo encontró a su socio chino, su próximo ingreso a México y todo el potencial que hay en la TAM para hacer empresas de todo tipo, no se pierdan la historia completa. Les dejo acá mismo el video completito, ¿ya? Ah, y si creen que podemos hacer un cambio verdadero en la TAM, ¿no? Promoviendo la empresa, promoviendo la propiedad privada, promoviendo el trabajo justo y bueno, es decir, haciendo un verdadero capitalismo consciente, déjenme un comentario, suscríbanse al canal y, por favor, compartan esta historia. Nos vemos. Chao.